Y bueno, vamos a hablar ahora de información financiera y para eso estamos con Santiago Llull, que es analista de mercados y nos va a explicar bien qué es lo que está pasando con el mercado. Los bonos en dólares están muy activos, están subiendo. Obviamente que el precio todavía es barato, vamos a preguntarle a él. Pero bueno, otra jornada más de bonos en dólares que avanzan en tendencia positiva y que están dando un resultado de, en lo que va del mes, ya un 10% de ganancia. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás, Laura Ojeda? Sí, Laura, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Laura, ¿me escuchas bien? A ver, a ver si te escucho de seguido. A ver si me escuchás ahora bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos contentos en el mercado? En el mercado estamos contentos, a ver, estamos con precios cuyas PIR de estos bonos están dando una ganancia enorme. El otro día hacía una cuenta, una cuenta de almacenero que no deja de ser real, pero es una cuenta con una trampita. Hoy, comprando bonos soberanos, estarías comprando dólares a 109 pesos. Una cosa que, si bien, obviamente, la trampa es el valor tiempo del dinero, porque estos dólares los recuperarías recién en el 2030, 7 años listas, estarías comprando a 109. ¿Por qué es esto? Porque los bonos están en muy bajo precio respecto de la reestructuración que fue 51, en 51 dólares, y hoy estás muy por debajo de ese número. Se ve una recuperación en bonos tendiente a esto. El riesgo es alto, pero con un cambio de rumbo es posible que estos bonos tengan otro apetito inversor desde el exterior, sobre todo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Son bonos que vencen en el 2030, por ende no hablamos de este gobierno ni del otro, el que debería pagar la deuda. Y también tengamos en cuenta lo siguiente. Este año es un año muy atípico, donde, si yo te dijera que pudiera poner hoy 20.000 millones de dólares de reserva a la economía argentina, estaríamos en otra situación. Por ende, el año que viene, seguramente, con perspectivas de no sequía y con un escenario diferente, por lo menos de no incertidumbre política desde ya, Argentina tiene todo para seguir en una senda de crecimiento que se vio, obviamente, frenada por muchos motivos, pero que tampoco logramos crecer hace bastantes años. Hoy la matriz productiva, sí. Perdóname, si una persona, a ver, estamos justo en el mes del aguinaldo. Alguien que quisiera, digamos, que le sobra, que no lo tiene que usar para la diaria, uno de los pocos afortunados que podemos encontrar en ese grupo, ¿no es cierto? ¿Tiene que hacer inversiones de largo plazo? ¿Vos le dirías los bonos en dólares es una buena alternativa? Es una buena alternativa, pero a ese le diría también, también es una buena alternativa el mercado de capitales argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos diversificar en un poco de acciones, un tanto en bonos, y algo que no hay que perder de vista que son los CDRs. Los CDRs y las acciones en Estados Unidos se han recomposido bastante su precio, a pesar de tener 5.25 de tasa de la FED. Quiere decir que a medida que la FED saque la presión de la tasa en función de controlar la economía, el mercado puede seguir creciendo. Entonces, ¿por qué no diversificar en diferentes activos? Ahora, vos me preguntás, ¿los bonos argentinos son una opción? Sí, porque si yo voy a lo que se llama condiciones de emisión, que es el prospecto de emisión de los bonos, dice que me va a devolver 100 dólares de acá al 2030 y encima me va a pagar 4 dólares con 19 de interés. ¿4 dólares con 19? Es muy poco, sí, claro. Recordá que la reestructuración, los bonos que pagaban, pagaban alrededor del 7 u 8% en un mundo de un bono del Tesoro de Estados Unidos con un 2 como mucho que estaban pagando. Lo que quiere decir que era otro mundo hoy, estos bonos argentinos, no es tanto la renta el incentivo que tienen, sino la TIR, porque el precio que tienen hoy es muy bajo. Claro. Entonces, ese es el atractivo que tienen estos bonos. ¿Son para gente arriesgada? Sí, porque lo que el mercado de alguna manera descuenta es una nueva reestructuración, que por cada lámina que compres vos de 100 dólares, el Estado no te va a devolver 100 dólares. Pero si valen 25 o menos de 25 y me lo pagás 50, estaría ganando el doble. Entonces, ¿en qué gano? En dólares. Porque también cuando uno habla de que es el 50% en dólares, tengamos en cuenta que en nuestro país el gran miedo es cuánto va a valer el dólar dentro de 7 años. Bueno, esa ecuación la tenés resuelta comprando bonos. Si el gobierno de turno o el Estado paga su deuda emitida en dólares. Ahora, ¿cuánto vale el dólar? Es un tema que no te tiene que preocupar, porque vos te van a dar billetes. Si el dólar vale 1.000 o 2.000 o 5.000, será una cuestión aleatoria. Vos vas a recuperar dólares. Dólares. Y además, compraste en pesos. Y compraste en pesos. Bueno, y una de las cosas que mucha gente tiene que entender es que si vos tenés una deuda en dólares, cosa que algunos me han planteado, mirá, yo debo dólares. Bueno, no hay chance alguna de que aunque tengas una deuda en dólares, que sea un viaje o lo que fuere, vos no estés parado en una moneda que no sea dólar. Ahora, si no debés dólares y tenés pesos, la posibilidad de la tasa de plazo fijo tampoco es una mala inversión, teniendo en cuenta que electoralmente vas a tener que retrasar un poco el tipo de cambio, porque si no se te va a traspasar a precios. O vas a tener seguramente el miércoles una noticia que puede llegar a impactar, porque podría llegar a haber no solamente un estancamiento en la aceleración de la inflación, sino que podría bajar aunque sea unas décimas. Si eso se consigue... ¿Eso es lo que cree el mercado o eso es lo que cree Santiago Liul? Eso es lo que está creciendo el mercado. ¿Por qué? Mira. Porque analiza que 7,5 fue la inflación de Cava, y hay dos datos diferentes entre las consultoras privadas y el Estado, que tiene que ver con el impacto de la primer suba del tipo de cambio, que está descontada de alguna manera por el Estado y no por las privadas, por las consultoras privadas. Vamos a ver, viste, que los pronósticos son pronósticos y se convierte en realidad en el momento que te dan el dato. Eso es lo que el dato hoy podría traer. No va a cambiar la ecuación, porque si tenés una décima, dos por encima o por debajo, no va a ser al hecho puntual de que bajes la inflación, porque obviamente estamos muy por encima del 130-140% de inflación anual. No va a cambiar nada. Pero sí va a cambiar, porque seguramente esos números son los que van a preceder la postulación de Sergio Massa, Ministro de Economía, de venido en candidato, y veremos a quién queda en el Ministerio de Economía. Si esto es uno de los pronósticos que se está viendo, ¿no? Y los inversores están mirando la política. Y entonces, en ese sentido, ponele, ¿no? Porque, y me sumo también a declaraciones que hizo hoy, bueno, otro hombre de mercado que ya hemos entrevistado acá en el programa, como es Javier Timerman, de ADCAP, ¿no? Y dice que el mercado lo quiere, como que lo tiene bien apreciado a Massa. Sí, hablé hoy con él, mirá. Ahora, es el igual hombre que le lo tienen bien apreciado para hacer campaña. ¿Qué puede pasar? Bueno, mirá, mirá cómo son las cosas. Justo hablé con Javier hoy desde el Canal Económico. Sí. Y otra de las cosas que también pensábamos, ¿no? Cuánta, o qué poca memoria tiene el mercado a veces. ¿Por qué? Yo le digo, pero entonces el indulto a Sergio Massa se lo están dando después de la renta financiera. Creador de la renta financiera que tiró al mercado realmente para atrás en aquel momento. Hoy Sergio Massa es una persona que al mercado no le cae mal. Por lo menos no le cae mal. Sí. Y eso es mucho decir. Claro, pero se estaría yendo para hacer campaña en caso de que realmente se postule en las PASO, que de electo, ponele. No le cae mal en todo sentido, no como ministro de Economía. No le cae mal como político. Porque acá hay una cosa. O sea, estamos hablando de que Sergio Massa tiene una cuestión realmente de fondo. Y no de fondo de profundidad. De que el Fondo Monetario Internacional le dé el dinero para poder llegar a diciembre. La situación es muy tensa en economía. Y vos sabés, Lau, que las medidas que se toman a veces se toman contra las cuerdas y no son las mejores decisiones. Si la economía sigue presionando... Porque hay ciertas dudas, ¿no? Hay cierta postergación en ese anuncio que se estaba esperando, te diría que ya en estos días, y que evidentemente se muestra postergado, ¿no? Por parte del Fondo Monetario. Esa es la palabra. Hay una postergación en la toma de decisiones del Fondo Monetario Internacional pendiente a... ¿A quién le estoy prestando? ¿Qué es la Argentina hoy? Es un país en el número 144 en el rango de libertad financiera. Es un país entre los mayores que tienen inflación en el mundo. Es un país impredecible en el tipo de cambio. Es un país que tiene un presidente y una vicepresidenta que no tienen relación y que mandan fórmulas diferentes hacia las PASO. Y un ministro de Economía que supuestamente es la mejor opción para el oficialismo. Y a su vez, un oficialismo que se sigue imponiendo en las provincias. Hubo un Javier Milei, una Libertad Avanza que defrauda en las provincias y entonces ese gran cóctel, el Fondo Monetario dice ¿A quién le voy a prestar la plata? Por más que yo tenga que prestarla igual, porque ya estoy entre Argentina y Egipto condicionado en el 70% de la capacidad prestable del fondo y no va a tener muchas opciones que ponerse un poco a tono con lo que Argentina puede pagar más allá de que pueda tener todo el tipo de presión. Recordá que esta semana, no, la semana pasada hubo un revés respecto a un informe que presentó Guillermo Calvo y otros economistas argentinos donde decía, bueno, si hay alguna situación de incumplimiento sobre las metas del Fondo Monetario Internacional, que esto se pague de alguna manera con mayor tasa, no con un condicionamiento de las metas. Bueno, el Fondo Monetario no dio entidad a eso, que sería algo bastante interesante, ¿no? O sea, si yo incumplo las metas, pago más tasas. Pero todos sabemos que parte del Fondo también es un control geopolítico de las políticas que se realizan en los países donde el Fondo tiene que recurrir a pedir prestada la plata, ¿no? Y muchas veces es plata que se le da, no a la política, se le da a un país para evitar algunos riesgos mayores. Bueno, a ver, justo lo mencionaste al pasar, el programa en el canal. Contame qué es lo que estás haciendo y para qué público y dónde se puede ver, porque vos sabés que yo también soy una mujer de mercado. Me encantaría que la gente supiera más y se animara más al mercado de capitales argentino. Pero siempre pasa lo mismo, ¿no? Decimos no hay educación financiera. No hay educación financiera. Bueno, vamos a sumarte sin duda en algún momento también para poder debatir, porque la idea es tener todas las voces en un debate muy similar o con varias aristas parecidas a lo que es el canal de Bloomberg, donde vamos a tener los mercados en línea, donde vas a tener los precios de los activos, donde vas a saber, por supuesto, cuánto es la cotización del dólar, de todos los tipos de cambios. Vas a tener los cierres del mercado de capitales, pero también vas a tener la apertura del mercado de cañuelas, porque vamos a hablar de agro, vamos a hablar de ganado, vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver con la siembra, la siembra a la tardía del trigo, los problemas hídricos, todo lo que tiene que ver con la industria. El canal económico es un canal donde vas a conocer la economía de la Argentina. Vamos a hablar de litio, vamos a hablar de todos los que nos interesa, vamos a hablar con los referentes también del mercado. ¿Por qué hoy, por ejemplo, le preguntaba a un viejo conocido tuyo, Augusto Darchet, ¿por qué no tenemos empresas de litio cotizando en la bolsa, como consejero de la bolsa? Bueno, hay muchos para hacer, el canal económico vino para quedarse, va a ser un canal que vas a poder ver en DirecTV, vas a poder ver en la aplicación de Perfil, Perfil.com, que es uno de los incentivos de Jorge Contevecchia, su creador, junto con, algunos dicen, junto con Adel Mugavi, el presidente de la Bolsa de Comercio, y también estaba Ernekean intentando esto que decís vos, Lau, y que vos y yo hacemos con tanta pasión, que es difundir la cultura de la finanza, más a pesar de lo que tiene que ver con el mercado de capitales, cómo ahorrar, qué te conviene, qué es un plazo fijo, desde lo más básico hasta aquellos que quieren tener un poco más de profundidad. Está dedicado a alguien que ya sabe que quiere ver un canal económico y un círculo rojo ampliado, pero yo no me voy a sacar las ganas de hacer docencia, a veces será un poquito redundante, pero siempre hay alguien que te escucha y que quiere entender la economía desde cero, no todos conocen, y si no volveríamos a cometer el mismo error, de no educar, de no explicar qué es lo que está pasando. Por supuesto, siempre me acuerdo de la primera vez que te escuché, que fue pre-pandemia, y lo transmitían, era una mesa de debate que había cuatro operadores de mercado, y yo me anoté a un costadito tu nombre, porque dije, el único que habló en castellano es Santiago Liul, que incluso dijiste, hay que dejar de hablar en inglés, porque la gente no entiende. De hecho, mirá cómo es el mundo y cómo pasa el tiempo, que uno de esos oradores, que sí habla en castellano y habla para mucha gente, también hoy es un candidato de la política y firme en la capital federal. Ramiro, estás hablando. Y Ramiro... Ramiro Marra, claro. El youtuber financiero. El youtuber financiero, cuando uno dice, a veces dice el youtuber financiero, y yo la cantidad de veces que le digo, Rami, yo no entiendo la cantidad de contenido que vos generaste en cuanto a las finanzas, cuando a veces nos cuesta generar contenido, porque nos parece que a veces o es repetido, o es redundante, y sin embargo, generar contenido es generar satisfacción. Cuando alguien te escucha, cuando a Ramiro dicen, te escuché hablar de esto, y vos decís, bueno, uno más que por lo menos conoce una alternativa diferente a lo que es el plazo fijo, por más que el plazo fijo, y acá me pongo a muchos en contra, no es una mala herramienta para todos aquellos que tengan consumo en pesos y puedan aprovechar una tasa altísima. Acordate, Lau, que en aquella época, la tasa de la que hablábamos, que la denominábamos supertazón, era 2% mensual, hasta en el 2018 con las primeras LEVAC. Sí, tal cual, tal cual. Así que nada, te voy a sumar a ese canal económico, porque quiero tu visión, y tu visión de mujer también en el mercado, porque tengo, por supuesto, a Milce Córdoba, de Belursátil, tengo a las chicas de Raba, a las dos, a Soledad y a Celén, que son operadoras, que también hablan castellano y me encanta, y a Soledad la convoqué porque justamente habla para todos, así que un placer, Lau, que te sumes también a poder ser parte de esto, que vas a tener 24 horas de economía con los referentes de la economía y de cada uno de los sectores, cámaras y nada, pasa la economía al día, ese es nuestro eslogan y eso es lo que pretendemos hacer. Perfecto, Santiago, pasado toda la promo de lo que vas a hacer, que seguro que va a salir muy bueno, te agradezco, bueno, por este contacto con Mix Económico y bueno, poner siempre en palabras claras lo que está pasando en el mercado y la oportunidad que el mercado nos puede dar. Nos volvemos a ver, ¿eh? Cuando sea. Dale. Y vos sabés, Lau, que vos anotaste mi nombre y yo también anoté tu nombre y ese nombre está en mis contactos como para cada vez que necesitamos hablar de mercado, vamos a ver qué tengo, Lau, de la mano para poder seguir difundiendo el mercado de capital. Dale, un gusto. Gracias, Santiago. Te mando un beso, Lau, que sigas bien. Cariño. Santiago Lul, analista de mercados aquí en Mix Económico.